¡Hola chicos! Bienvenidos a The Fantasy of Zelda. Soy Kuyo. Esperad que me he equivocado el juego. ¡Ahí! Es que tengo otro abierto. Vale, pues vamos a empezar. Ya empezamos el domingo en la ruta de Sayori. Y cuando lleguemos a la parte de Yori saltaremos todo como alma que iba al día. Así que vamos a empezar. Ya es domingo. Estoy muy nervioso por la visita de Yori. Me sigo repitiendo a mi mismo que no hay razón para estarlo, pero no me sirve de mucho. Es obvio que Yori es introvertida y algo tímida. No hay duda de que se abrirá un poco cuando estemos solos. Nadie le importa eso. Mientras, me ha estado enviando algunos mensajes. Al principio saltará bastante, pero en poco tiempo aprendí más sobre ello. Dejando a Yori de lado, no sé nada de Sayori desde que se fue del club del otro día. Tampoco es que nos estuviéramos enviando mensajes a todas horas ni nada de por el estilo, pero me ha tenido preocupado todo este tiempo. Entre lo que dijo Sayori y lo que dijo Mónica, estaba inquieto de los sentimientos de Sayori cuando es posible que me necesite. Así que vamos a verla. Decido ir a visitar a Sayori antes de que llegue Yori. En vez de preguntarle, le digo, voy a ir a tu casa, como llevo haciendo todo este tiempo. Al llegar a casa de Sayori, toco la puerta antes de entrar. De pequeños jugábamos muchísimo. No había problema de entrar en la casa del otro sin llamar. Es como si fuésemos familia. La casa está silenciosa. Sayori no está en el primer piso, así que supongo que estará en su cuarto. Aunque me parece raro que no haya bajado a recibirme. Voy a su cuarto, que es donde por fin la encuentro. Sayori. ¡Hola Link! Me siento en su habitación. Salirle fuerza una sonrisa, pero no es muy difícil ver que está rara. Hay un minuto de silencio entre nosotros. Hace mucho tiempo que no vienes, ¿no? Ah, supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo, pero esto no cambia mucho, ¿verdad? Su habitación sigue tan desordenada como siempre. También vengo. Veo que sigue con los mismos peluches y decoraciones que tenía desde hace años. ¡Jejeje! Si vienes más a menudo no sería el desastre que es ahora. Eso es porque siempre acabo limpiándola yo. ¿Cómo es que has decidido hacerme una visita? ¿No se supone que venía Yuri? Sí, pero espera, ¿cómo lo sabes? Sayori se había ido antes de decirlo en nuestra última reunión. Me lo ha dicho, Mónica. Es normal que me mantenga informada sobre los preparativos para el festival, ¿no? Ah, tienes razón. ¿Pero qué de ti? ¿No vas a ir a ayudar a Mónica? Pues claro. Pero la estoy ayudando desde el chat. La teníamos pensado que dar. Oh, entonces solo lo hemos hecho Yuri y yo. Sí. Se produce otro silencio entre nosotros. Sayori viene a otro lado. Su comportamiento es muy extraño. Creo que voy entendiendo la situación. Solo quería saber qué estabas haciendo. Después de lo del viernes, si te pasa algo mal no puedes ocultármelo. Te conozco demasiado. Así que... Soy Yuri y sonríe Inia con la cabeza. Te equivocas, Link. ¿Eh? ¿Eh? Porque esto no puede ser como siempre. Yo tengo toda la culpa. Si no hubiera sido tan débil como para mostrar mis sentimientos. Si no hubiese cometido ese error tan estúpido. Entonces no te habrías preocupado por mí. No habrías venido a verme. Ni siquiera estarías pensando en mí ahora mismo. Pero esto es solo mi castigo, ¿verdad? Un castigo por ser tan egoísta. Creo que es por eso que el mundo ha decidido que vengas hoy. Solo quiero torturarme. Jejeje. Sayori. Agarro a Sayori de los hombros. ¿Qué narices estás diciendo? ¿Pero no te das cuenta de la barbaridad que has dicho? Sé que te ha pasado algo. No puede haber otra explicación a tu comportamiento. Así que dímelo ya. No podré dejar de pensar en ello hasta que me lo digas. ¡Ah! ¡Ah! Sayori me sonríe con tristeza. Menuda trampa me has preparado, Link. Pero... ¿Te equivocas? No me ha pasado nada. Siempre he sido así. Es solo que lo estás viendo por primera vez. Ver el qué. ¿De qué estás hablando, Sayori? Jejeje. Me vas a hacer decir la verdad, Link. Supongo que no tengo lección. Lo que pasa es que tengo depresión, pero desde siempre. ¿No sabías? ¿Por qué crees que llego tarde al instituto todos los días? Porque la mayoría de veces ni siquiera encuentro alguna razón por la que levantarme. ¿Qué razón tengo para hacer algo sabiendo lo inútil que soy? ¿Para qué ir al instituto? ¿Para qué comer? ¿Para qué hacerme amigos? ¿Para qué hacer que el resto me agaste su energía y cariño en mí? Eso es lo que siento y por eso quiero intentar hacer que todos sean felices. Sin querer, se tenga que preocupar de mí. Me quedo de piedra. No sé cómo responder. ¿Cómo es posible que me lo haya ocultado todo este tiempo? ¿De verdad quería que dejase de pensar en ella de esa manera? ¿Por qué, Sayori? ¿Y? ¿Por qué no me habías dicho nada de esto antes? Como tu mejor amigo, me siento traicionado. Porque si lo hubiese sabido, habría hecho todo lo posible para ayudarte. Incluso si no pudiera hacer gran cosa. Me hubiera esforzado un poco más para hacer que tus días fuesen mejores. Por eso soy tu amigo. Solo tenías que decírmelo. No lo entiendes, Link. ¿Por qué crees que no te había dicho nada? Porque si te lo hubiera dicho, entonces me agastaría tu energía en preocuparte por mí a medir a hacer cosas más importantes. No quiero preocupar a nadie. Me resulta un tanto agridulce cuando alguien lo intenta. A veces me parece bien. Pero otras es como si me golpeasen con un bate en la cabeza. Jejeje. Por eso tenía tantas ganas de que hicieras más amigos. Lo mejor para mí es ayudar al resto de esas personas felices. Pero entonces descubrí algo más. Ver que hacer nuevas amistades en el club. Era como si me atravesaran el pecho con una lanza. Esa es la razón. Por eso he decidido que el mundo solo quiere torturarme. Todos los caminos llevan al dolor. Jejeje. Tienes razón que no lo entiendo. No entiendo para nada, Sayori. Pero no lo necesito. Sea lo que sea que tenga que hacer para ayudarte. Eso es lo que haré. No, Link. No hay nada. Nada de nada. Lo único que podría ayudarme es que todo siga como estaba antes. Pero he sido egoísta. Al final te he mostrado lo horrible que soy. Empiezan a brotar las lágrimas de la cara de Sayori. La verdad es que te unieses a toda la literatura porque soy un egoísta. Y me han castigado con un dolor que no puedo entender. Encima que ahora has venido te he hecho daño a ti también. Soy civil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y por eso aceptaré estos castigos. Porque me merezco cada uno de ellos. Sin pensar vuelvo a agarrar a Sayori de los hombros. Pero esta vez le doy un fuerte abrazo. Ah, ah, Link. Sayori, me da igual si te sientes egoísta. Me alegro de que me hayas convencido por irme al club. Verte cada día hace que valga la pena. Y si me hago amigo del resto, pues mira, mejor que mejor. Pero por favor, nunca subestimes todo el cariño que te tengo. No te cambiaría por nada en el mundo. Link. Sayori sigue sin abrazarme. A pesar de estar atrapada entre mis brazos, yo soy así inmóvil. Empieza a sollezar. No. No me hagas esto. Por favor, no lo hagas. Link. Yo. Sayori apenas puede hablar entre sollezos. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero lo único que sé es que me importa. Si quieres llamarte egoísta, entonces déjame serlo mí también. Descubriré lo que hay que cambiar. Aunque tenga que remover cielo y tierra. Haré que se vayan esos pensamientos. Si necesitas que haga algo por ti, entonces más vale que me lo digas. O si no, me enfadaré muchísimo contigo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Por fin Sayori me envuelve en sus brazos con cuidado. No sé nada. Todo me da mucho miedo. No entiendo ni mis propios sentimientos, Link. La única forma de sentir algo es cuando siento dolor. Pero tus brazos son tan calentitos. Y eso también me da miedo. Sayori me suelta. Mientras lo hace, yo también la suelto. El festival es mañana. Sí. Será divertido, ¿verdad? Por supuesto. ¿Te parece bien que lo pasemos juntos? Bien. Ah. Quiero hacerlo. Te lo prometo. No. Supongo que será lo idóneo. Claro. Sayori se secará las lágrimas. Si pudiera pasarme el resto del día, ¿qué lo haría? Pero justamente tengo otros planes. Podría cancelar. No. No. No lo hagas. Por favor, no. Si lo haces, jamás te lo perdonaré. Pero... Ya casi es la hora de que llegue Yuri. ¿Te gustaría venirte conmigo y echar una mano? Te lo pasarás bien. Para mi sorpresa, Sayori niega con la cabeza. Lo siento. No sé si será lo mejor para mí con lo que ha pasado hoy. ¿Lo entiendes? Oh. Es muy difícil de entender, pero lo estoy intentando. No pasa nada. No le des muchas vueltas. Nos vemos mañana, ¿vale? Vale. Lo esperaré con ansios. Me despido de Sayori y salgo de su casa. De camino a casa me sigo sintiendo incómodo, pero es difícil seguir pensando en eso cuando él está a punto de llegar. Creo que Sayori tiene razón. No debería preocuparme tanto. Seguro que mañana nos lo pasamos de miedo. Tengo que centrarme en lo que está por venir. Al hacerme el cambio en mi casa veo algo que me hace entrar en pánico. Yuri. ¡Ah! Menos mal. Y saltar. Esto no nos interesa. Lo siento, pero esto no nos interesa. Esto es lo mismo que en su ruta. Mala. Buena. Y ya está. Es lo mismo siempre. Solo nos interesa la parte de... Solo nos interesa la parte de Sayori. No le estoy dando ahora a saltar básicamente porque no sé en qué momento es. Ahora. Vale. Cuando termino de recogerlo acompaño a la entrada. Muchas gracias por recibirme. No te preocupes. Me alegro de haber podido ayudar. Hazme saber si necesites que se traiga algo más mañana. Lo haré. Bueno, pues... Yuri se pone nerviosa. Supongo que nos vemos mañana. Espera. Le digo sin pensar. Lo de hoy... No pasa nada si no... Hemos tenido tanto tiempo como queríamos. Porque podemos repetirlo. Cuando quieras puedes venir o podemos ir a dar una vuelta. Ah, me olvidaba que a ti no te gusta salir mucho. Mientras... Me traba la lengua Yuri sonríe con timidez. Bueno... Ya sabes a lo que me refiero así que... Sí, que eres muy considerado. Yuri da un paso al frente y me agarra la mano. Me gusta mucho eso de ti. Bueno... ¿Cómo respondo a eso? Pero ni siquiera tengo la oportunidad ya que Yuri aparte a su mano. ¿San Sayori? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola, Link! ¿San Sayori? No es lo que parece. ¡Eh, eh, eh! No pasa nada, Link. Solo me pasaba solo para saludar. Eh... Bueno, me alegro de verte. Lo siento, pero me tengo que ir ya. ¡Ay! ¿En serio? ¡Qué pena! Lo siento. Pero nos vamos a ver todos los mañanas en el festival, así que... No pasa nada, ¿verdad? ¡Claro! Sayori sonríe. Sí, sí, así que... Nos vemos mañana. Abregonzada Yuri se marcha corriendo. Sayori le dice adiós. Sayori... Pensaba que no querías venir hoy. Jeje... Bueno, también te tengo que darme en mi cuarto, pero... Mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Así que quería venir a echar un vistazo por mí misma. ¿Echar un vistazo a qué? ¿De qué hablas? Ya sabes, lo bien que te lo estabas pasando con Yuri. Y como de cercanos os habéis vuelto. Me hace muy feliz. Has hecho muy buenas amigas. Eso es lo más importante para mí. Empiezan... Empiezan a caer lágrimas por la cara de Sayori. Eso es lo más importante. Esperad que estoy buscando. ¿Por qué me siento así, Link? Bueno... ¿Quieres que te diga la parte corta de por qué te sientes así? Jeje... Porque has visto al chico que te gusta con otra. Jeje... Se supone que debería alegrarme por ti. ¿Por qué siento como si me conoces usted a partir de en dos? Me duele. Me duele mucho. Todo sería mejor si pudiese desaparecer. Sayori, no digas eso. Es la verdad, Link. Si no estuviese aquí no tendrías que malgastar tu energía conmigo. No tendrías que aguantar mi egoísmo. Mónica tenía razón. Debería... ¿Mónica? ¿En qué tenía razón? Hmm... Sayori... Lo que he dicho antes es verdad. No voy a dejar que esto continúe. No me importa preocuparme por mi tanto como te imaginas si no te lo hace creer. Es algo que me hace feliz. Es algo que no cambiaría por nada en el mundo. Así que aunque me lleve toda la vida, voy a estar a tu lado para que no sientas más dolor. Pero... Sayori le porto la mirada. Pongo mi mano en su hombro para animarla. Que por cierto, iba a decir, aquí la tenéis que dar a la respuesta buena y terminar el juego. Esta vez vamos a terminar el juego. Tengo miedo, Link. Tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo, Sayori? Tengo miedo de... De que me gustes más de lo que te gusto yo. ¿Sayori? Es cierto, ¿verdad? He sido débil y me has empezado a gustar demasiado. Yo misma me lo he buscado. ¡Link! Te quiero tanto que me quiero morir. Eso es lo que siento. Y... Para ya. No quiero que sufras más. Bajo la mano por el brazo. De Sayori este agarrar su mano con la mía. ¿Recuerdas que te dije que siempre si quieres es lo que más te conviene? ¿Todavía me crees? Me mudas, Sayori Siente. Aunque no entiendas tus propios sentimientos. Yo sé que es lo que necesitas ahora mismo. Y es lo que te voy a dar. Sayori... Te quiero. Le tenéis que decir eso. Te quiero. Te quiero. ¿Eh? Eso es lo que siento de verdad. Así que es imposible que te guste más de lo que me gustas tú. Debería haberme dado cuenta antes, pero todo este tiempo en el club. Hacer amigas nuevas y pasármelo bien contigo cada día me ha ayudado a darme cuenta de que eres la persona más importante para mí. Por eso aceptaré todo lo que te pese. Siempre y cuando sigamos así cada día. Contigo a mi lado, entonces sí que seremos felices. ¡Link! Y aquí está nuestra maravillosa foto. De repente, Sayori me abraza con mucha fuerza. ¡Link! ¿Seguro que estás bien? Sí. Cojo a Sayori de las manos y la acerco. No me tendrás que dejar ir nunca más. ¡Te quiero, Link! ¡Quiero estar contigo para siempre! Yo también. Noto que Sayori empieza a aflojar su brazo. ¿Qué es esto? Sayori. Se supone que debería estar feliz ahora mismo. Se habría pensado que este sería el momento más feliz de toda mi vida. ¿Pero por qué incluso ahora? ¿Por qué no se van los nubarrones? ¡Seguro y Link! No pasa nada. Las cosas tardarán un tiempo en mejorar. Pero estaré siempre ahí, pase lo que pase. Eso es todo lo que importa ahora mismo. ¡Mapale! ¡Confío en ti! Sayori y yo terminamos el abrazo lentamente. Así que supongo que el festival de mañana contará como nuestra primera cita, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes que no quiero pensar en esas cosas? No quiero que cambie nada. Aunque seamos pareja. No creo que aguante nada más ahora mismo. Es algo novedoso y me da bastante miedo. Te entiendo. Un momento. ¡Ah! ¡Uy! Esperad un segundo, chicos. Vale, ya estamos otra vez. Eh... Te entiendo. E iremos al ritmo que tú quieras. ¡Vaya, Link! Sayori me mira otra vez, pero con una sonrisa triste. Aunque me deprime muchísimo, esto es lo mejor para mí, ¿verdad? ¿Eh? No sé muy bien qué quiere decir con eso. ¿Quieres decir que esto te entristece? No, no lo sé. No comprendo qué es este sentimiento. Sentí un gran pinchazo cuando me has dicho que me querías. Pero por eso mismo confío en ti. ¿Sabes lo que más me conviene? Sí. Sí que lo sé. Es mi promesa. Ahora estaré diciendo esto, pero nunca he dudado tanto al respecto a Sayori. Sé que yo la quiero y que ella me quiere, pero me está costando entender los sentimientos de Sayori tanto como a ella. Aunque pueda animarla, me sigo preguntando si tendría que haber hecho algo más o algo diferente. Soy consciente de que seguiré dándole vueltas al asunto hasta que todo vuelva a la normalidad. ¿Era eso a lo que se refería Sayori? No lo sé, pero sí que voy a darlo todo. Sayori es la persona más importante para mí y haré todo lo que sea necesario para tener un futuro feliz con ella. A ver qué pasa ahora. Mmm... Vale... Hoy es el día del festival. Esperaba ir hoy al instituto con Sayori, pero no cojo el teléfono. He pensado en ir a su casa para levantarla, pero me parecía excesivo. Mientras tanto, las preparaciones del festival están prácticamente listas. Ya se ha secado la pancarta de Yuri, así que la he enrollado y me la he llevado. Me ha enviado un mensaje para que no me olvide de nada, así que la he tranquilizado. Es gracioso, pero seguramente me siento igual que la sugi con el evento. Tengo más ganas de que se acabe para poder pasar más rato con Sayori y con Yuri en el festival. Aunque conociendo a Mónica, seguro que el evento será genial. Link, eres el primero en llegar. Gracias por llegar tan pronto. Qué raro, pensaba que Yuri ya había llegado. Mónica está colocando unos libritos en cada púpitre. Seguro que son los poemas que ha compuesto para recitarlos. Pero al final, he presentado un poema al azar que pensaba que le gustaría a Mónica. Así que ese sería el que recitaré. Me sorprende que no hayas traído a Sayori contigo. Ya, se ha vuelto a quedar dormida. Será tonta. Cualquiera diría que un día tan importante como este haría un esfuerzo más grande. Justo cuando digo eso me acuerdo de lo que me dijo ayer. Y me empiezo a sentir horrible ya que sé que no es tan simple para ella. Tan solo lo he dicho por la costumbre. Pero hubiese sido mejor haber ido a despertarla. Tendrías que preocuparte más por ella, Link. Es decir, después de lo de ayer, la has dejado colgada esta mañana, ¿sabes? ¿Lo de ayer? Mónica, ¿cómo sabes lo que ha pasado? Por supuesto. Después de todo, sin la presencia del club. Pero... Abregonzado comienza Tarte Mundial, ¿eh? Se lo ha contado tan rápido lo de que somos pareja. No pretendía hacer un público todavía. Eh... Bueno, no conoces toda la historia, así que... No te preocupes. Seguramente se manda lo que quieres. ¿Eh? Mónica es tan maja como siempre, pero por alguna razón me da un escalofrío después de escuchar eso. Oye, ¿quieres ojear los panfletos? Me han quedado geniales. Sí, claro. Cojo uno de los panfletos de los pupitres. Anda, pues es verdad. Con esto seguro que la gente los toma la más en serio. Sí, yo también lo había pensado. Empiezo a pasar las páginas. El poema de cada uno está impreso de una forma casi profesional. Reconozco los poemas de Yuri y Natsuki, ya que eran los que usaban en los ensayos. ¿Qué es esto? Llego el poema de Sayori. Es diferente al que había ensayado. No lo había visto nunca. A la caray. Bueno, a ver, en resumidas cuentas. Dice... Sal de mi cabeza muchísimas veces. Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza antes de que haga lo que sea que es mejor para ti. Sal de mi cabeza antes de que haga caso de todo lo que ella me dio y dijo. Sal de mi cabeza antes de que te demuestre lo mucho que te quiero. Sal de mi cabeza antes de que termine de escribir este poema. Pero un poema nunca se termina en realidad, solo deja de moverse. Pero... ¿Qué es esto? Tras leer el poema siento un vacío en mí. Link, ¿qué se te pasa? Ah, nada. Este poema es de misión diferente hasta para Sayori. Y no solo eso. He cambiado de opinión. Voy a por Sayori, así que... Ah, perfecto. No tardes mucho, ¿vale? Salgo deprisa del aula. No te esfuerces demasiado. Mónica me dice eso antes de irme. Me di más prisa. ¿Y qué estaba pensando? Tendría que haberme esforzado un poco más por Sayori. No me cuesta tanto esperar la valladera que se despierte. Incluso acompañarla que la hace feliz. Además, ayer le dije que todo se seguiría igual que siempre. Eso es todo lo que necesita y eso es lo que quiero darle. Llego a la casa de Sayori y toco la puerta. No me esperaba ninguna respuesta, ya que tampoco cojo el teléfono. Igual que ayer. Abro la puerta y me meto. Sayori, sí que tiene el sueño profundo. Trago. No me puedo creer que al final esté haciendo esto. Ir a despertarla. ¿Cómo se nota que es algo que haría un novio, no? En cualquier caso, me parece lo correcto. Al llegar a la habitación de Sayori, toco la puerta. Sayori, despierta tonta. No hay respuesta. La verdad es que no quería tener que entrar así. Esto cuenta con mi invasión de la intimidad, ¿no? Aunque no me queda otra. Abro la puerta con cuidado. Sayori... Sabía yo. Bueno, pues al final pasa lo mismo que siempre. Se ha producido una excepción. Cojones. Eh... Vale. Bueno, pues... Hemos terminado el juego, chicos. Jeje. ¡Qué demonios! ¡Pero qué demonios! Estoy viviendo una pesadilla. Tiene que serlo. No es real. No puede ser real. Sayori no haría esto. Todo parecía tan normal hasta hace unos días. Pero... Parece imposible lo que estoy viendo. Me aguanto mis ganas de vomitar. Justo ayer le dije que estaría para ella. Le dije que sabía lo que más le convenía y que te iría bien. Así que, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho algo así? ¿Cómo pudo ser tan inútil? ¿Qué ha hecho mal? Me confesió. No tendría que haberle dicho eso. No es lo que necesitaba. Hasta me dijo cómo le dolía que se preocupase por ella. Entonces, ¿por qué lo hice? Para hacer que se sintiera ese peor. ¿Cómo he podido ser tan egoísta? Es mi culpa. Mi cabeza continuaba pensando que podría haber hecho por evitarlo. Si hubiese pasado más tiempo con ella. Si la hubiese acompañado al instituto. También hubiéramos seguido siendo los mismos amigos de siempre. Entonces podría haberlo evitado. Sé que podría haberlo evitado. Que le den al club de literatura. Que le den al festival. Acabo de perder a mi mejor amiga. Aquella con la que crecí. Se ha ido para siempre. No puedo hacer nada para que vuelva. Esta es la vida real. No puedo reiniciar y comenzar desde cero para probar algo distinto. Tan solo tenía una oportunidad y no he tenido cuidado. Y sé que la culpa me atormentará hasta el día en que me muera. Su vida era lo que más me importaba. Y aún así no he podido darle lo que necesitaba de mí. Y ahora ya no puedo retractarme. ¡Nunca! 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 A ver, por ahora no puedo salir. Da igual, vamos a... Vamos a darle a durar al juego. Bueno, lejos corriendo hacia mí e intentando llamarme atención a una chica muy pesada que está dando la nota, quitando los brazos. Esa chica es... Mi vecina y mi mejor amiga desde que éramos pequeños. Es la típica amiga con la que no te ves quedando, pero lo hacéis porque os conocéis desde hace tiempo. Solíamos caminar juntos hacia el colegio, pero desde que empezamos el instituto se queda dormida cada vez con más frecuencia y ya estoy muy cansada de esperarla. Pero para seguirme así, casi mejor salgo corriendo. Sin embargo, me paro en el paso de peatones y dejo que me pille. Pues eso. Es un día normal como otro cualquiera. Las mañanas suelen ser lo peor, ya que estoy rodeado de parejitas y grupos de amigos que van juntos al instituto. Seguramente esto lo corte y os lo enseñe en otro vídeo, porque ahora como me ha dicho que no cierro el juego, no me pillo de que se me joda, básicamente. Así que vamos a seguir con el día 1. A ver... Vamos allá. Las mañanas suelen ser lo peor, ya que estoy rodeado de parejitas y grupos de amigos que van juntos al instituto. En cambio, yo siempre he ido sola al instituto. Siempre me digo que ya va siendo hora de conocer a chicas o algo así, pero no tengo ganas de unirme a ningún club. Soy feliz siendo uno más del montón y dedicando mi tiempo libre a jugar a videojuegos y verani. Siempre me quedaba dar al club de anime, pero no creo que en él vayan a ver muchas chicas. El día pasó como cualquier otro y se acaba antes de que me dé cuenta. Después de guardar mis cosas, me quedo embobado mirando a la pared, buscando una pizca de motivación. Clubs. La verdad es que no me interesa ninguno. Además, seguramente la mayoría serán demasiado exigentes para mí. Supongo que no me queda otra que empezar por el club de anime. Link. Mónica. Bueno, ahora aparece Mónica en vez de Sayori. Madre mía, no me esperaba verte aquí. Cuánto tiempo, ¿verdad? Oh, sí, mucho. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos, aunque apenas hablamos porque estuvimos el año pasado en la misma clase. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase. Es inteligente, guapa y está en forma. Totalmente fuera de mi alcance. Y verla ahora sonriéndome me hace sentir un poco... ¿Y por qué has venido aquí? Ah, estaba buscando algunos materiales para mi club. ¿Sabes si hay cartulines por aquí? O rotuladores. Creo que debería saber mirar en el armario. Estás en el club de debate, ¿verdad? Jejeje. En cuanto a eso, en realidad lo he dejado. ¿En serio? ¿Lo has dejado? Exacto. Si te soy sincera, no soporto la dirección de los clubs importantes. En ellos solo se discute sobre los presupuestos, la publicidad y el cómo prepararse para los eventos. Prefiero encargarme de algo que disfrute personalmente y convertirlo en algo especial. En ese caso, ¿a qué club te has unido? En realidad estoy fundando un nuevo club. Esto es muy creepy. Un club de literatura. ¿De literatura? ¿No suena un poco ososo? ¿Cuántos miembros hay por el momento? Eh... Jeje. Me da cierta vergüenza de admitirlo, pero por ahora solo son más tres. Es muy difícil conseguirme en verificar algo que suena tan aburrido. Ya me lo imagino. Pero para tu información no es para nada aburrido. La literatura puede ser lo que tú quieras, lectura, escritura, poesía. Es más, hay una que guarda su colección de mangas en el aula. ¿En serio? Sí. Gracias, ¿verdad? No para de decir que el manga también es literatura. Quiero decir, tampoco creo que ella se equivoque. Además, es un miembro. Es un miembro, ¿verdad? ¿Ha dicho ella? Eh... Oye, Link. ¿Por casualidad sigues buscando un club al que unirte? Eh... Bueno, supongo, pero... En ese caso, ¿podrías hacerme un gran favor? No voy a pedirte que te unas, pero... Pero si pudiera, aunque sea pasarte por mi club, me harías muy feliz. Porfa. Eh... Bueno, supongo que no tengo ninguna razón para negarlo. Además, ¿cómo podría decirle que no a alguien como Mónica? Claro, podría pasarme. Ah, genial. Eres muy majo, ¿sabes, Link? Vamos, no es para tanto. Ay... Vamos, no es para tanto. Entonces, vamos ya. Yo buscaré el material más tarde, tú eres más importante. Así es como vendí mi alma a Mónica y a su irresistible sonrisa. Sigo tímidamente a Mónica por iniciar hasta la planta de arriba, una zona usada para las clases y antibióticos de alumnos de tercero que rara vez visito. Llena de energía, Mónica abre la puerta del aula. He vuelto. Y he traído a mi invitado. Hostia puta, qué susto me ha dado. No me esperaba eso. Qué asaltado. Chica 1, ¿sabes? Un invitado. En serio, ¿tenía que ser un chico? Vaya manera de cortar el rollo. No seas borde, Natsuki. En cualquier caso, bienvenida al club Link. Eh... Me quedo sin palabras. Este club está lleno de chicas adorables. Déjame adivinar. Eres el novio de Mónica, ¿no? ¿Cómo? No lo soy. Tatsuki. No conozco a la chica repelente cuyo nombre padre dice que sea Natsuki. Probablemente sea de primero. Es una enana. En teoría, el día uno no tiene opciones, así que a ver. En cualquier caso, ella es Natsuki, tan rebasante de energía como es de costumbre. Y ella es Yuri, la vicepresidenta. Encantada. Yuri, la cual parece la más madura y tímida de todas, parece que tendrá problemas para así el ritmo a gente como Natsuki. Sí, encantó de conoceros. Me encontré a Link en una hora y decidió venir a echar un vistazo al club. ¿No os parece genial? Espera, Mónica. ¿No te dije que me avisaras con tiempo cuando fueras a traer a alguien nuevo? Iba... Bueno, ya sabes. Perdón, perdón. No lo había olvidado. Es solo el que me lo encontré de casualidad. En ese caso, deberías preparar un poco de té, ¿no? Debería preparar un poco de té, ¿no? Sí, eso estaría genial. ¿Por qué no tomas asiento, Link? La chica se oculta algunos pupites para formar una mesa. Yuri se dirige a la esquina del aula y abre el armario. Mientras tanto, Mónica y Natsuki se sientan una en frente de la otra. Aún incómodo me siento al lado de Mónica. Bueno, sé que no pretendías venir aquí, pero nos aseguraremos de que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidente del club de literatura es mi deber convertir el club en algo divertido y emocionante para todos. Me sorprende que todavía no haya más gente en el club. Debe ser difícil empezar un nuevo club. Es una forma de verlo. No hay mucha gente interesada en invertir todo su esfuerzo en empezar algo desde cero. Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura. Tienes que trabajar duro para convencer a la gente de que puede merecer la pena y ser divertido. Por lo que parece que los eventos escolares, como el festival, sean mucho más importantes. Y estoy convencida de que este club llegara a lo más alto antes de graduarnos. ¿Verdad, Natsuki? Bueno, a ver, no es mal que dijeras en chica una y dos, no sabíamos los nombres. Bueno, supongo. Natsuki le da la razón de regañarientes. Aunque sean tan distintas, comparten el mismo objetivo. Mónica debe de haber trabajado muy duro para encontrar estas dos chicas. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Con cuidado, coloca una taza de té en frente de cada uno antes de dejarnos la tetera en el medio. ¿Guardas un juego completo de té en esta clase? No te preocupes, los profesores no se han dado permiso. Además, aquí una buena taza de té caliente ayuda a leer un buen libro. Oh, supongo. Jeje, que no te intimide, Yuri se le quiere impresionarte. Eh, no, no. Ofendida, Yuri mira hacia otro lado. Me refería a que bueno. Ya te creen. Bueno, acompañar el té con algo de lectura no es algo que suele hacer, pero al menos disfruto del sabor. Me alegro. Yuri debilmente sonríe aliviada. ¿Y bien, Link? ¿Qué géneros leches a mis te gustan? Eh, pues, teniendo en cuenta lo poco que he leído durante estos años, no sé realmente cómo responder a esto. ¿Monga? Lo susurro como bromeando. Nasuke reacciona al instante. Parece que quiere decir algo, pero no abre la boca. Tad, parece que no es muy aficionada a la lectura. Bueno, siempre estoy a tiempo de cambiar. ¿Pero qué estoy diciendo? He hablado sin pensármelo dos veces, tal vez no eres esa sonrisa triste de Yuri. Bueno, ¿y a ti qué te gusta, Yuri? Bueno, pues... Yuri está trazando círculos con el dedo por los bordes de la taza de té. A mí me encantan las novelas que desarrollan mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y esfuerzo tras esas obras más sombra. Y narrar una buena historia en un mundo tan misterioso me resulta igual de asombroso. Yuri continúa comentando de manera apasionada sus lecturas. Parecía reservada y tímida cuando la vi por primera vez, pero los libros parecen apasionarla. Al contrario que a la mayoría de la gente. Pero bueno, me gustan muchas cosas. Las historias con un profundo componente psicológico también suelen absorberme. Ya te parece increíble como un escritor puede aprovechar tan deliberadamente tu propia falta de imaginación para desconcertarte por completo. Pero bueno, últimamente he estado leyendo muchas novelas de terror. Oh, hace tiempo leí una. Me agarro a un clavo ardiendo con tal de continuar la conversación. A este ritmo parece que Yuri está hablando con una piedra. Jejeje, que propio de ti, Yuri. Encaja con tu personalidad. Ah, sí? Si una historia me hace pensar o consigue transportarme a otro mundo no puedo dejar de leerla. El terror psicológico suele lograr que veas el mundo desde otro punto de vista. Aunque sea solo durante un momento. Buah, jode el terror. Y eso? Bueno, solo que... Nasuki me mira durante una fracción de segundo. Olvídalo. Es verdad. A ti te gusta escribir cosas adorables, ¿no, Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Te dejaré dejarse otra cita de papel en la última reunión. Parecía que estás redactando un poema llamado... ¡No lo digas! Y devuélvemelo. Vale. Natsuki, ¿compones tus propios poemas? ¿Qué? Ah, bueno, a veces. ¿Por qué lo dices? Porque me parece impresionante. ¿Por qué no compartes algo un día aún? No, no, no. Nasuki aporta la mirada. No creo que te guste. Todavía no tienes mucha confianza en ti misma, ¿no? Comprendo cómo se siente Nasuki. Necesita algo más que confianza para compartir ese nivel de escritura. La forma de escritura más pura es la que te describe a ti misma. Debe estar dispuesta a abrirte sus lectores exponiendo sus puntos débiles y mostrando las ramas más profundas de su corazón. Yuri, ¿tú también tienes experiencias componiendo? Nasuki se sentiría más cómoda mostrándonos sus poemas si tú compartieras alguno de los tuyos. Eh... Parece que le ocurre lo mismo a Yuri. Todos permanecen en sinal de cero segundos. Durante unos segundos. Eh... Se me acabo de ocurrir una idea. ¿Qué os parece esto? Hmm? Nasuki y Yuri se miran extrañas a Mónica. Volvamos todos a casa y compongamos un poema propio. Y la próxima vez que nos reunamos lo compartiremos con el resto. Así estaremos en igualdad de condiciones. Eh... Hmm... Ah... Vaya, a mí me parecía una buena idea. Bueno... Creo que tienes razón, Mónica. Deberíamos empezar a buscar actividades en las que podamos participar todos juntos. Después de todo, decidí ocupar el cargo de vicepresidenta por algo. Yo también tengo que hacer todo lo posible para no utilizar tanto el club como a sus integrantes. Además, ahora que tenemos un miembro nuevo, me parece el paso adecuado. ¿Tú también estás de acuerdo? Dale. Espero, hasta aún hay un problema. ¿Eh? ¿Cuál? Ahora que hemos llegado al tema, es importante, digo, si rodeas lo que tenía en mente durante todo este tiempo. Nunca he dicho que fuera a unirme a este club. Puede que Mónica me haya cometido para pasarme por aquí, pero nunca lo aseguré en nada. Aún tengo que echarle un vistazo a otros clubs y, eh... Pierdo el hilo de lo que iba a decir. Las chicas me miran abatidas. P-Pero... Lo siento. Pensaba que... ¿Eh? Las tres intercambiaban miradas antes de que Mónica se gire hacia mí. Supongo que tendré que contarte la verdad, Nick. El caso es que aún no tenemos los miembros suficientes para formar un club de forma oficial. Necesitamos cuatro. Y lo he intentado todo para tal de conseguir miembros nuevos. Y si no encontramos a uno antes del festival, uno más antes del festival, estoy sin defensa ante estas chicas. ¿Cómo voy a poder tomar una decisión en una situación así? Me sentiría fatal fallarle a todas. Además, el club parece bastante tranquilo. Así que... Si componer poemas es el precio de pagar por pasar todos los días un rato con estas chicas tan guapas... Decidido. Ya lo he decidido. Me uniré al club de literatura. Una a una, sus miradas vuelven a brillar. Cielos, ¿de verdad? ¿Lo dices en serio, Link? Sí. Será divertido. Menudo susto me lo has dado. Si nos hubieras dejado tiradas tras todo esto, me habría cabreado muchísimo. Qué feliz acabas de hacerme, Link. Ahora podremos convertirse en un club oficial. Muchas gracias. Eres increíble. Ha leído todo lo que esté en mi mano para que todo... Para que te lo pases en grande, ¿vale? Oh, gracias. Muy bien, chicos. Y con esto creo que podemos dar oficialmente por finalizada la reunión de hoy con resultados satisfactorios. Que no se os olvide la tarea que os he asesinado para esta noche. Componed un poema por poder compartir con el resto en la siguiente reunión. Mónica vuelve a admirarme una vez más. Tengo ganas de ver cómo te expresas, Link. Jeje. Jeje. Sí. De verdad voy a poder impresionar a Mónica, la más popular de la clase, con mis penas y sus habilidades de composición. Ya siento la ansiedad brotando en mi interior. Mientras las chicas continúan charlando, Yuri recoge el juego de té. Creo que me voy yo a... Me voy ya. Vale. Nos vemos mañana entonces. No puedo esperar. Tras eso salgo del club y vuelvo a casa. Mi meta está dividida entre las tres chicas durante todo el camino de vuelta. Natsuki, Yuri y, por supuesto, Mónica. Alcanzaré la felicidad pasando por las tres séculos de literatura. Quizá hasta tenga la oportunidad de intimar con alguna de las chicas. Muy bien. Aprovechando al máximo todas las situaciones que se me presenten en el quest, estoy seguro de que la suerte me sonreirá. Y parece que se empiece escribiendo un poema esta noche. Buah. Eh... Oh, acabamos de desbloquear un poema especial. ¿Te gustaría leerlo? No. ¿Me dice algo aquí? No. Pero bueno, vamos a leerlo. Sí. Hostia, puta. Cosas bonitas, cosas bonitas, cosas bonitas. Lo ha dicho. Esto se vuelve muy creepy. Vale. Pues ahora... Escoge cualquier palabra. Ahora puedes sacar la primera foto de Yuri o la de 6 si te hace falta. Y escoge cualquiera. Así que, bueno. No sé. Vamos con Yuri. Clímax. 0-1. Eh... Fantasía. 1-1. Mordisquear. 2-1. Me cago en la leche. Eh... Eh... Tenaz. 2-2. Terror. 2-3. Eh... Filosofía. 3-4. 2-4. Luto. Vale. Lujuria. Eh... Brillante. No. Incontrolable. Eh... Miedo. Sí. Es que no es muy fácil, Yuri. Desastre. Electricidad. Contaminación. Vibrante. Esto suena muy mal. Eh... Ambiente. Oscuridad. Eterno. Yo que soy el reflejo. Eh... Imaginación. Vale. Vamos a guardar aquí. Y voy a... Está todo vacío. Eh... Vale. Por si acaso, lo voy a guardar aquí. Bueno, chicos. Este capítulo lo terminamos. Y en el siguiente, ya vamos a empezar con el día 2. Esto se va a volver una ida de olla, ya os aviso. Así que os espero que os esté gustando. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.